Estos famosos le pondrán drama a esta cocina. Top Chef VIP. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos con Scarlett Ortiz, lista para Top Chef VIP. ¿Cómo te encuentras? Bien, emocionada, muy emocionada. Cuéntame, ¿cómo te preparas para esta gran competencia que exige mucho no solo en la cocina, pero también ser organizada con el tiempo? Ese es el asunto, la organización con el tiempo. La cocina, bueno, uno ha tratado como de estudiar, yo veo recetas, me pongo a ver un poco los ingredientes, todo como a manejarlo, pero el tiempo es lo que, wow, siento que tengo que tratar de dominar. El sabor venezolano llega a la competencia, ¿cómo piensas sorprenderlos? Arepas, pabellón. Arepas, bueno, yo amo las arepas y soy buena en las arepas, gracias. Arepas y, bueno, pabellón, la rena pepiada, pasticho, un pastel de chucho. Así que si tienes experiencia en la cocina. Sí, tengo experiencia comiendo. Ah. En la cocina, otra cosa. Scarlett, ¿cuáles son tus fortalezas, pero también debilidades en la cocina? Mis fortalezas es que como soy una persona que me gusta comer y ama los sabores, yo amo los sabores, entonces siento que me puedo arriesgar a crear sabores, a mezclar el dulce con el salado, que es algo que me encanta. Entonces yo creo que eso está bueno de mi parte, ¿no? Tienes una bella familia, cuéntame cómo los consientes, porque el amor entra por la cocina y así uno cuida a los suyos también. En mi caso fue al revés. Ah. El amor entró a mí por la cocina de Jules. No, pero está bien que los hombres también cocinen. Porque Jules es el que siempre cocinó en la casa, los platos más fuertes, pues, él es bastante creativo y todo. Los últimos años yo ya entré más en la cocina, un poquito. Pero sí, más que todo, pues, cosas básicas, pero sabrosas. ¿Qué mensaje le envías a toda la gente linda que te está apoyando al otro lado de la pantalla? Que me den amor, buena vibra. Y bueno, nada, yo voy a poner toda mi parte para que disfruten de mí y visualmente de lo que haga. Y gracias, siempre gracias por el apoyo. Vamos a estar sin duda alguna muy pendiente a tu desempeño en esta competencia, así que amigos, seguimos con más en Los Estudios. Estreo 9 de agosto por Telemundo.